Saludar al presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, a Mario Grinman, para que hablemos sobre la liberación del mercado y todo lo que viene sucediendo en las últimas horas de decisiones políticas que ha tomado la Casa Rosada. Mario Grinman, Eduardo Germán desde La Rioja, los saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes en relación a estas últimas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional con la derogación de normas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Usted consigue que es positivo o negativo? ¿Cuál es el análisis que hacen? Obviamente que es muy positivo. Nosotros, a señales que venimos bregando por allanar el camino para que el sector privado, las empresas puedan desarrollarse sin tantas trabas, trabas que no tienen sentido, regulaciones, algunas de ellas que son viejísimas. Pero bueno, a ver, el hecho de que se esté cumpliendo, que este gobierno esté cumpliendo con lo que prometió en campaña el presidente, y después nosotros nos fuimos reuniendo con los distintos secretarios de Estado a comienzo del año, y hablamos de que hay que simplificarle al sector privado, para que el sector privado se pueda desarrollar, pueda crear más fuentes de trabajo. Pero bueno, había un montón de novedades que todavía existen, pero cosas irrisorias, son 43, lo que me puedo acordar ahora son una que regulaba el precio de la carne, otro que regulaba también los precios finales, los productos lácteos que había que acordar con el gobierno nacional, las operaciones de comercialización de papel para diario, las cosas que tenían que ser, por ejemplo, las farmacias en lugares vigibles, bueno, un montón de cosas que no tenían sentido, obviamente a la luz de la circunstancia no funcionaron, nunca funcionaron en la Argentina y en distintos lugares del mundo. Cuando más se regulan, más son los obstáculos que tienen los empresarios. Lo que tienen que hacer los gobernantes es controlar con el Código Civil, o el Código Penal, o el Código Comercio, o lo que va a dar una instrucción, controlar que nadie cometa delito. Pero cuando viene un gobernante, cualquier gobernante de todo, me dice, mira, ¿qué te parece yo? Soy un poquito grande, me acuerdo, era una época que el gobierno establecía la hora de apertura y cierre de los comercios. ¿Por qué me tenía que decir el gobierno que tengo que abrir a las 8 de la mañana y cerrar a las 12 en invierno, y abrir a las 2 de la tarde y cerrar a las 6, y en verano vamos a abrir más tarde a la tarde? Yo tengo que abrir y trabajar todas las horas que sean necesarias para el desarrollo de mi comercio. Si yo quiero trabajar 12 horas por día, y mi personal lo acepta porque gana más con horas extra, y si no lo acepta y yo quiero trabajar solo con mi familia, ¿por qué va a venir un gobernante a decirme a qué hora tengo que abrir y a qué hora tengo que cerrar? Esto lo pongo porque así sucedió en la Argentina durante mucho tiempo. Bueno, pero le doy una mala noticia a Mario. Eso sigue sucediendo en La Rioja. Acá el gobierno de La Rioja ha decidido, que desde hace bastante tiempo ya, hace un par de años, nosotros los domingos no tenemos supermercados. Hay una decisión tomada a nivel político de cerrar los domingos, obviamente se muere la ciudad, y usted hace 130 kilómetros, se va a Catamarca y está todo abierto, un día domingo. Es más, las compras se están haciendo, se va la gente como un viaje turístico, pónganle turístico en cuanto a comida, se va en familia, se las compra en Catamarca los domingos, muchas veces por el tiempo que tiene, y se vuelve. Eso pasa en La Rioja, para que usted lo tenga como en alguna charla que dé con los miembros de la Cámara y demás, para que lo tenga presente. No sabía lo de La Rioja, sinceramente, y es una lástima, porque fíjese que hasta el mismo gobierno se perjudica por la falta de recaudación. Porque si usted me dice que se tienen que ir 130 kilómetros a otra provincia o sea, en su contra, ese dinero que podría quedar en La Rioja, se va indudablemente a otro lado, no tiene sentido. A ver, yo entiendo eso de que, bueno, el domingo es para estar en familia, para disfrutar, para descansar, pero también es necesario aquel que quiera y no necesite de abrir su comercio y trabajar, porque él lo va a obligar a no trabajar, a quedarse en la plaza y después no llega ese comerciante a fin de mes para cubrir sus costos. Es un sinsentido. Pero bueno, la política argentina es un tremendo sinsentido. Durante muchos años se actuó de esta manera y por eso la Argentina es un país tremendamente decadente. Bueno, ahora tenemos una oportunidad, otra oportunidad que nos da a La Rioja, de cambiar todo eso y esperemos que los políticos entiendan que hay que hacer las cosas diferentes. Porque si se seguía haciendo lo mismo que venimos antes, el resultado iba a ser siempre la decadencia. Y ahora hay un gobierno que está en un rumbo, que es un rumbo sacrificado, es un rumbo doloroso para gran parte de la sociedad, pero esto es como cuando se sale de una borrachera, la resaca queda y hay que superar la resaca. Y es lo que estamos haciendo. Y hoy, abusando de su tiempo, ¿cómo ve al país, cómo ve la economía de todo lo que ya hemos vivido, que lo conocemos todos fundamentalmente en el tema del bodecillo, ¿cómo ve usted las perspectivas para lo que es materia económica del país y dentro del ámbito que ustedes se mueven? Mire, a mí en agosto del año pasado, y lo tengo muy claro, me habían hecho una entrevista en un medio nacional y me habían preguntado cómo veía el año 24. Y yo les dije que iba a ser tremendo, muy doloroso, muy duro los primeros seis meses del año 24. Bueno, sin saber quién iba a ganar como gobernante, porque cualquiera de las dos cosas que podía haber sucedido iba a ser doloroso. Porque si ganaba un sector, seguramente íbamos a terminar en una hiperificación, porque iban a seguir emitiendo el plan platito, y yo lo voy a terminar en una hiperificación. Y si ganaba quien ganó mi ley, él habría prometido su dorilágrima, y ese su dorilágrima es este ajuste. Un ajuste que duró más de seis meses, duró hasta julio de este año, más de cuatro meses, seis, bueno, sí, tiene razón, seis meses, siete meses. No ha sido fácil, no es fácil todavía, pero era imprescindible hacerlo. Y nosotros lo que notamos que a partir del mes de julio, aproximadamente, es como que la recesión, la caída, había tocado piso, y habíamos comenzado con una meseta que en agosto o septiembre comenzó con una leve pendiente hacia arriba, leve, muy leve, pero ya es un cambio fenomenal. Y hoy, mirando las cosas, recién terminamos nosotros un consejo directivo, hablando con importantes empresarios, todos están viendo una reactivación, que no es homogénea en todos los sectores. Obviamente, hay sectores, por ejemplo, en la construcción, que va a llevar más tiempo, pero hay otros que están recuperándose sencillamente, no con la rapidez que uno desearía, pero cuando uno viene con una enfermedad grave, la medicación no es un defecto de la noche a la mañana, la recuperación es lenta. Lo importante es que esa recuperación no se detenga y que sea sostenida en el tiempo y que siga esta pendiente ascendente en el tiempo. La Argentina tiene enormes oportunidades, mire, solamente el sector energético, vaca muerta, le va a cambiar la cara a la República Argentina. Ya este año vamos a tener exportaciones por casi 10.000 millones de dólares, con superávit de balanza comercial. El año que viene van a ser alrededor de 15.000 millones de dólares. Estoy hablando solamente de petróleo crudo y de gas. Ni siquiera estoy hablando de minería que también va a empujar un montón. O sea que, si todo esto se sigue funcionando de esta manera, si los malos políticos y la mala política no meten una cola, la Argentina en el año 2030 va a estar exportando en energía lo mismo que hoy exporta el sector agrícola ganadero. Y eso, créanme, que le cambia al país totalmente su matriz productiva. Argentina va a comenzar a ver los efectos a mediados del 25. Y de ahí en más, si se siguen las cosas como se tienen que hacer, con la buena política, no gastando lo que no hay, poniendo orden donde hay desorden, y entendiendo que la economía es lo fundamental para cualquier país. Y entendiendo que el que puede generar la riqueza únicamente es el sector privado, y el Estado simplemente está para generar las condiciones para que ese sector privado se desarrolle y genere empleo. La Argentina va a volar en términos económicos. Ahora bien, si los malos políticos y la mala política, lo único que les interesa es poner palos en la rueda para que este gobierno, este modelo, fracase para volver ellos al poder, bueno, el futuro puede ser tremendamente sombrío. De lo contrario, si este modelo tiene éxito, la Argentina va a ser un país maravilloso. Mario Gritman, muchísimas gracias por la charla con la provincia de La Rioja. Le doy otro dato más para que tenga ahí, cuando hable con sus amigos. En La Rioja no quieren hacer minería. Catamarca, San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy, hacen minería. En La Rioja tampoco quieren adherir al rique, porque dicen que es todo malo, malo, malo. Nosotros seríamos una especie de Cuba dentro de la Argentina, amigo. Bueno, yo lamento por el pueblo riojano a quien almiro y tiene una tradición histórica muy importante en nuestro país, pero fíjese lo que pasa con Chile. Chile exporta minerales alrededor de 50.000 millones de dólares al año, y en la Argentina solamente 4.000 millones de dólares, convirtiendo en los mismos la corrigera. O sea que algo estamos haciendo mal. Y a aquellos que están preocupados por las políticas extractivas, les digo que en el mundo, hoy la minería está avanzando a pasos agigantados. Así que no hay que perder esas oportunidades, porque de nada sirve tener un subsuelo lleno de riqueza y que arriba sean los pobres. Un abrazo grande. Hasta luego, muchas gracias. Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, en diálogo exclusivo con la tarde de la multiplataforma a través del Inpector. Hacemos tanda. ¿Qué dijo que hay en Chile? Apás es que estos chilenos están errados. Y los catamarqueños más. Y estos sanjuaneos, ¿qué saben? Nosotros estamos con los chachos, con el 66% de pobreza y 15% de indigencia. Y estamos pensando en adelantar las elecciones. En eso andámonos. Así nos va. Tanda, ya volvemos. Hasta luego. La adversidad nos fortalece. Fénix está... Fénix está...